y qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo solucionar el problema de cuando windows no arranca o se queda pegado al inicio es decir que prende su computadora o tu laptop y se queda la pantalla negra o hay un loop infinito justamente le acaba de pasar el día de hoy a la laptop de mi hermana y pues recordé que muchos les puede llegar a pasar antes de comenzar hay que identificar cuál es la tecla shift en nuestro teclado generalmente la podemos ubicar con una flechita hacia arriba o porque literal dice shift sobre la tecla casi siempre está debajo del enter o arriba de la tecla control del lado izquierdo entonces puede ser que tú tengas esta o está dependiendo de la distribución del teclado y si es laptop o pc de escritorio no entonces está fácil de identificar esta es muy importante porque la vamos a dejar presionada durante el proceso de reinicio y pues simplemente para que lo tomen en cuenta no ya ya sea la izquierda o la de la derecha ambas funcionan perfectamente bien y dicho lo anterior vamos a ir al menú de inicio y vamos a dejar presionada la tecla shift y sin soltarla vamos a darle en la opción de power y seleccionar reiniciar o restart no muy importante no dejarla de presionar y si lo hicimos correctamente nos va a mandar a un menú especial no y aquí nos dice elegir una opción ahora si lo tenemos en español muy probablemente aquí diga solucionador de problemas o solución de problemas tú lo puedes ubicar con el icono de este que tiene una una llave y un desarmador o si es la última opción del lado izquierdo le vamos a dar un un enter y vamos a darle en opciones avanzadas o a band set options la opción que tiene el menú y aquí tenemos varias opciones aquí dice start to repair o reparación del inicio y pues es la opción de aquí de las la primera de las opciones avanzadas y bueno en español dice que soluciona problemas con el arranque o carga del inicio de windows no entonces le vamos a dar un enter y vamos a esperar unos momenticos es súper predecible porque simplemente con los con los iconos te puedes guiar y aquí es normal que comience a tipo reiniciar y te diga que esperes un momento te va a dar a elegir tu nombre de usuario en este caso es natalia le vamos a dar un clic y vamos a colocar nuestra contraseña esto es para pues asegurarse de que está con una persona correcta o que la acción la está realizando la persona dueña de la pc o de la laptop en este caso le vamos a continuar y ya que hayamos comprobado nuestras credenciales por decirlo así está comienza el diagnóstico de tu pc ahora mayormente esto suele ser un proceso tardado porque analiza muchas cosas tanto recupera archivos como los intenta descargar si este si es que tienes conexión a internet puede que opte por desinstalar parte de la actualización que que muy probablemente esté causando el problema entonces aquí dice que intentó repararlo y que está funcionando correctamente normalmente aquí te va a dar te va a mandar un log o un archivo de registro con probablemente lo que tiene y en este caso pues ya te dice que ya terminó normalmente en windows ya te da la opción de directamente reiniciar o regresar a las opciones avanzadas y si no pues simplemente termina de hacer lo que tiene que hacer y solito te manda a la pantalla de inicio e incluso si tú lo dejas aquí en esta fase de espera en automático vuelve a reiniciar y te da el login hacia la pantalla de windows entonces muy probablemente también te regrese aquí y pues bueno vamos a darle en apagar el equipo iba a comenzar a reiniciar esto sería en mi caso el equivalente al reinicio y vamos a esperar unos momenticos vemos que inicia o carga correctamente y vuelve a repetir puede tardar aproximadamente una media hora entre media hora y 20 minutos dependiendo de la cantidad de recursos de tu equipo y vamos a darle nuestra contraseña y ya tendríamos reparado el arranque o el inicio entonces vayan dejando sus efe por mi hermana porque no sé yo creo que dejó actualizando el sistema porque ya dice que la pagó normalmente y este y pues al día siguiente hoy que iba a ocupar para hacerlo de su tesis y su tarea este pues simplemente ya no encendió primeramente lo que yo hice fue quitarle y ponerle la batería y pues eso no 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 funcionó y ya fue cuando me acordé de esta opción de intentar antes de comenzar a moverle antes de intentar pues repararlo y buscar en otros lados pues iniciar con la reparación automática que trae el mismo sistema no y pues funciona o sea por muy increíble que parezca aquellas personas que no son tan afines a la carrera o que simplemente por el momento se les haría bastante caro pagar un servicio técnico de esto pues sería una opción fácil no entonces para aquellos que me vean de del otro canal este les agradecería bastante que se suscribieran nunca está de más a ver este tipo de cosas porque créanme que suelen ser las más obvias y normalmente es lo que termina funcionando entonces espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones sigan en mis redes sociales o encuentran como robacalmissatiel en twitter e instagram sobre todo en twitch twitch.tv es la satiel y nos vemos en el próximo vídeo yo soy satiel bye